Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. 13 y 2 minutos de la tarde de hoy jueves 15 de junio. Bueno, como ustedes saben, estamos en las segundas jornadas técnicas de subtropicales aquí en Notril. Y bueno, pues ya sí estamos muy cerquita de la finalización en ponencia. Pero antes de esa finalización vamos a entrevistar a Braulio Lemus, investigador en México. Braulio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las órdenes recién bajado del escenario. Te coge y digo, antes de que hables con alguien, vente conmigo. Pues Braulio, tu ponencia ha sido sobre las bacterias, hongos y los suelos. Y sobre todo la primera parte ha estado muy centrada en ese equilibrio que tiene que haber en el suelo. No solamente en el suelo, sino el equilibrio que hay en el universo. Pero quizás en la agricultura se ha dejado muy olvidado ese equilibrio en el suelo. Así es, ¿no? Yo creo que ese es un problema a nivel global. Se descuidó bastante el conocer que en el suelo las plantas dependen del suelo. Pero no solamente a él, ¿no? Dependen a lo que vive ahí, que son los microorganismos. No perdamos de vista que las raíces, boca y estómago de las plantas. Claro, que si son boca, estómago y cerebro. Porque los microorganismos también ordenan muchas funciones a las plantas fisiológicas. Entonces son muy importantes. Pues esa regeneración del suelo, que bueno, o ese cuidado en la agricultura actual, que ya se está dando cuenta que el suelo es muy importante. Incluso has dicho en esa ponencia que muchas veces el suelo está rico en nutrientes, pero la planta no lo asimila. Efectivamente, ¿no? Es muy dado en la agricultura. Hace algún tiempo se fertiliza mucho, pero muy poco se aprovecha. Hay nutrientes que muy rápidamente se pierden, que sube su característica. Hay elementos que no son inmóviles. Entonces, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda siempre? Los microorganismos. Esa relación tan estrecha, es importante que la entendamos. Entonces, ¿qué función cumplen? Algunos solubilizan o hacen más fácil la asimilación o movimiento de nutrientes o algunos fijan los elementos tan móviles. Braulio, estás recién llegado de México para esta jornada. Claro, ya que te tengo aquí, yo pregunto a ti. ¿Cómo están los suelos en este caso de México, que es lo que controla diario? Pero bueno, también viajas por el resto de Latinoamérica. Así es, ¿no? Así es. Creo que hemos visto una gran diferencia, ¿no? En México, la principal zona aguacatera, que es Michoacán, es una zona de cierta cantidad necesaria de materia orgánica para los microorganismos. Andamos con materia orgánica alta. A medida que de esa zona, que es del centro de México, se extiende el cultivo hacia el norte o hacia el sur, incluso del continente, vemos que los suelos carecen mucho de esa materia orgánica, lo cual dificulta la reproducción o sobrevivencia de esos microorganismos. Bueno, Braulio, estamos hablando de ese equilibrio nutricional, pero también otra de las cosas que has dicho es que en México hay muchos patógenos en el suelo. Así es, ¿no? En todo el mundo, o al menos en las zonas aguacateras del mundo, cuando hablamos sobre todo de patógenos radiculares, prácticamente toda la literatura se concentra en fitoptera cinnamomino. En México lo tenemos, pero en México hemos tenido muchos años de estudios y análisis y ya sabemos desde hace algún tiempo que tenemos otros, no solamente fitoptera, tenemos osarium, tenemos verticilium y algunos otros más, causando producciones radiculares. Entonces, realmente, así como hablábamos ahorita en la ponencia, en la charla, de que hay una gran biodiversidad de microorganismos benéficos, también hay una gran cantidad de microorganismos fitopatogénicos. ¿Tratamiento al otro lado del Atlántico? ¿Tratamiento biológicos o químico? Definitivamente, ante esta biodiversidad, no queda más opción que el benéfico, que realmente es lo mejor, porque cuando hacemos un control químico, lamentablemente todos los químicos, sin excepción, son de un solo mecanismo de acción. Y si no, o muy específicos, tenemos por ejemplo a fitoptera, productos para ese grupo llamado homicetos, pero si no tenemos un homiceto, no sirve para nada. Entonces, debemos ocupar herramientas que no son las químicas, como microorganismos, que son, si lo vemos desde el punto de vista de biocontrol, de amplio espectro de acción. Braulio, producción. ¿Dónde, en este caso estamos hablando de aguacate? ¿Dónde es más productivo el aguacate? ¿En México o en España? Bueno, creo que la producción siempre va a depender de un manejo y de condiciones donde cual es el aguacate esté. Bueno, mucha, muy gran parte en el mundo el aguacate está en zonas que no son las más propicias. Entonces, realmente las proporciones no son tan altas. En México, en la zona aguacatera, que es Michoacán, la mayoría de fincas están en climas, están en suelos aptos, y tenemos una media de 20, 25 toneladas por hectárea, que es superior a muchos países. Pero también hay países de Sudamérica que lo están teniendo, pero a mayor coste. A mayor coste económico, puede tener que utilizar insumos y demás. Braulio, tú estás más especializado en el tema del cultivo, pero en línea general el aguacate está creciendo, está estancado. ¿Cómo está el cultivo del aguacate y también cómo está resultando en los mercados? Sí, el aguacate sigue creciendo. En México aumenta año con año un 3% aproximadamente. En Sudamérica está creciendo enormemente, países como Colombia, como Perú, sigue creciendo. Chile está estancado por condiciones de falta de agua, no es climáticas, ¿no? Pero lo que es Perú y Colombia, el cultivo está creciendo demasiado debido a la demanda internacional, principalmente Estados Unidos y Europa. Cada vez estos países consumen más aguacate y no les satisface el que tienen localmente, ¿no? No es suficiente. Entonces, creciente la producción de aguacate. Braulio, ¿y otros subtropicales en México? ¿Qué cultivos se están haciendo allí? Sí, está los cítricos. Los cítricos es un cultivo importante. De hecho, México es uno de los principales productores de cítricos en el mundo. El mango también está bien posicionado. Y son los cultivos que realmente, a ver los subtropicales, son los que están en superficie como los más importantes. Siempre para mercado norteamericano, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, cada cultivo tiene sus mercados, ¿no? Hablando de cítricos, viene más el europeo, también va el norteamericano, pero sí, tenemos la gran ventaja que estamos cerca. Cerca, a un lado, del gran consumidor del mundo, que Estados Unidos es gran parte de la exportación, siempre va dirigido a ellos. Braulio, una cosa que has dicho en la ponencia, que quizás la gente no se ha quedado mucho con ese tema, es que has dicho que la agricultura tiene mucha importancia, que la agricultura es el mayor negocio en el mundo. Por una cosa muy sencilla, se produce alimento. Y alimentarse hay que hacerlo todos los días. Ese dato lo ha soltado ahí, pero me va a dar la impresión que los que están ahí como oyentes no se han dado cuenta de la importancia de ese dato, que la agricultura es el mayor negocio del mundo. Efectivamente, si uno revisa por ahí, a ciertas notas que a lo mejor están en la agrícola, se dan cuenta que los hombres más ricos del mundo, como Bill Gates, que son los principales productores agrícolas del mundo. Entonces, ahí nos damos cuenta como un magnate, un millonario, la apuesta no es el petróleo, después no es nada más la tecnología, después es la agricultura. Pero el Bill Gates te va con maldad, porque ha movido asociaciones, ecologistas, tal que cual para decir que la carne producida con el animal, con la vaca, es contaminante y que la carne de laboratorio es súper fantástica. ¿Qué es lo que quiere? Quitarse los pequeños productores para quedarse el bicharrasgo, productor mundial de vaca, y después ya sabremos el precio que tiene la hamburguesa, ¿no? Así es, ¿no? Él es el principal productor de maíz transgénico, de hecho, ¿no? Pero es un negocio agrícola, eso les lo ve como las empresarias, ¿no? Yo creo que ahí entra uno ya en polémica si está mal, si está bien, pero realmente lo que aquí interesa es saber que la agricultura es el negocio del mundo. El Bill Gates empezó haciendo ordenadores con los windows y tal, pero me parece que esto que se ha tocado, de hecho, ya se han bajado mucho los beneficios y la agricultura. Y eso es lo que, de hecho, yo ayer cuando estuve moderando la mesa redonda, lo dije, que la agricultura, esos grandes fuerzas o poderes a nivel mundial, es para que la agricultura se quede en manos de cuatro corporaciones y se acabó. Y entonces, el ciudadano de a pie se va a enterar lo que vale un tomate, lo que vale un aguacate o lo que vale una barrita de pan. Es decir, pero la sociedad no lo ve, ¿no? Así es, ¿no? Lamentablemente, es una tendencia que está dando, ¿no? Grandes capitalistas se están apropiando de la agricultura. ¿Qué pasa aquí? Es algo personal que yo visualizo, que los gobiernos den impulso a los agricultores locales, que no te den beneficio solamente al extranjero que viene a invertir, sino que también se invierta o se dé ciertas facilidades productores locales para que, como dices, ¿no? La persona de a pie tenga acceso a los alimentos más baratos. Esa es nuestra ilusión y esperanza, pero por desgracia va a ser que no, te lo dije. No, la verdad, es una triste realidad. Sí, es cierto. Bueno, pues, Braulio Lemus, investigador mexicano. Braulio, pues muchas gracias por atender a los micrófonos de AgroRadio. Vamos a ver si al final se puede llevar a cabo la mesa redonda, porque, bueno, todo se está demorando. Las autoridades, en fin, vamos a ver si nos permiten tener por lo menos 15 o 20 minutos de mesa redonda. Lo dicho, Braulio, muchas gracias. Al contrario, un saludo a todos. Bueno, compañeros, pues, como intervención, esta ya es la última, porque ya sí vamos a entrar, nada, en unos minutos en el escenario de este auditorio Juan Carlos Garballo de Motril para esa mesa redonda, mesa muy interesante que se va a hablar de la sostenibilidad de la huacate y los ponentes y los ponentes son internacionales. Giancarlo Bottinelli, consultor internacional que, bueno, que ha estado en Chile muchos años y ahora está aquí en España, Braulio Lemus, que lo acabamos de entrevistar, investigador mexicano, Iñaki Ormazza, investigador de España, concretamente de la mayora, que también le hemos hecho esta mañana una entrevista. Bueno, compañeros, vamos a devolver conexión y, por mi parte, ya mañana más y mejor, pero no desde Motril, sino, gracias, gracias, Braulio, sino desde el ejido. Lo he dicho, devolvemos conexión. Hasta luego. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseed. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.